Soy un chico alegre, optimista, perseverante y muy cariñoso. Amo el baile tanto como la música. Vivo con mi abuelo, dos seres de gran importancia tanto en mi vida profesional como en mi vida artística. Estudio en la Universidad Centroamericana, Gestión y Desarrollo del Turismo, además de otras carreras que he implementado. Soy el segundo hermano de cuatro que somos y pues mis padres están juntos. Y el sueño más grande que tengo es llegar a ser un cantante reconocido a nivel mundial y poder transmitir mensajes que puedan cambiar el mundo. Estoy interesado en poder conocer cómo funciona el mundo, de dónde nos viene la violencia, el machismo e intentar construir desde la música relaciones humanas y poder construir a la misma vez un mundo con una cultura de paz y armonía.